Marisol Polanco manifestó este martes que recibe amenazas constantes por el joven que le quitó la vida a su hija Dinairis Polanco. Se refirió a Juan Carlos Padilla. Mira, yo voy para mi casa. Yo recido de los maestros en la Edreglis Cureño. El que asesinó a mía tiene un familiar en la principal número uno. Cuando yo voy para allá, ahí está don Juan Carlos Padilla. Como que él no ha hecho nada. Él tiene una orden de alejamiento. Padilla no puede estar ni cerca donde yo estoy. ¿Entiendes? Yo me siento impotente porque si yo hubiese sido varón, si hubiese sido varón yo, Juan Carlos Padilla no anduviera burlando eso de mí haciendo tanta burla. ¿Usted se cree que él va por esa zona a burlarse? ¿Cómo que se va a burlarse? Pues donde quiera porque él vive haciendo, él vive brindando y de todo. Él vive brindando. Hablando del dinero de Juan Carlos Padilla. A mí no me interesa. Y vuelvo y lo digo porque él quería que negociara conmigo para que yo me retire de casa. Se me mandó a ofrecer con mi ex el abogado que quiere negociar conmigo. Y Juan Carlos Padilla sabe que el dinero de él a mí no me interesa. Que él nunca me ha interesado. Oye, que antes de matar a mi hija yo no quería saber de Padilla. En torno a este caso recordamos que Juan Carlos Padilla está en libertad luego de una garantía económica de 3 millones y luego un millón adicional impuesta por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Duarte. ¿Por qué no aceptaron a Juan Carlos Padilla? Porque los abogados me hicieron un desentimiento de que él como que él no la mató. Pero yo no sé si él la mató o no la mató porque yo no estaba ahí. Pero ahí hay una sentencia de 15 años que Juan Carlos Padilla tiene que ir a prisión porque yo y Juan Carlos Padilla no nos podamos estar topando. ¿Cómo que si estemos bueno en mi vida así donde quiera que yo ando con temor? A veces yo no sé de nada y ando media rica porque él me puede mandar a matar. Sin embargo, existe un desentimiento formal donde figura la firma de la señora Marisol Polanco. El mismo establece la renuncia a toda acción en contra de Juan Carlos Padilla. Al ser cuestionada la madre de la oxisa en torno a dicho documento, ésta niega categóricamente que haya recibido dinero para renunciar al caso. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!